La energía se expresa de una manera electromagnética cuando hablamos de ondas. Estas ondas son las ondas cerebrales, por ejemplo, que se forman al tener un pensamiento y estas tienen cierta frecuencia. Esto es lo que hace posible que todos nos comunicamos con todos porque compartimos la misma frecuencia. Cuando dos ondas se encuentran exactamente utilizando la misma frecuencia, una anula la otra. Y ese es el caso cuando la intención se junta con el propósito. La intención aquí la tenemos marcada con una línea que es una línea sinoidal representando una onda que representa la intención. El propósito amplía esa onda, es decir, la longitud de onda es mayor y está en azul y se intersecta en el espacio-tiempo con la intención. Y cuando el significado, el para qué llega, con el por qué, en ese momento se fusionan en otro punto y ahí las tres ondas colapsan. Y al colapsar la energía lo que hace es que ahora va a formar un vórtice. Y ese vórtice se va a mover en el espacio-tiempo hasta que encuentre otro que viene en sentido contrario. Y cuando se fusionan los dos, en ese momento se forma la congruencia.